Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Carlos Rivera, su esposa Cintia, revela cuándo nacerá su bebé. Muchos de los fans de La Feliz Pareja están a la expectativa de cuándo nacerá su bebé León. Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que la conductora Cintia Rodríguez organizó en sus historias de Instagram y que la cantante reveló algunos detalles de su dulce espera. Llamó la atención en especial la confesión que hizo sobre la fecha del nacimiento de su bebé. Aunque la conductora no tiene un día en específico, reveló que el nacimiento de Leóncito está más cerca de lo que todos imaginaban. Así respondió la esposa de Carlos Rivera. Antes del 15 de agosto. ¿Qué día dicen? A ver quién latina. Expresó la también actriz en un video invitando a sus seguidores a hacer sus apuestas y compartir sus pronósticos al respecto. Y agregó lo siguiente que ya ha comentado que ella está preparada para que sea parto natural, pero está dispuesta por el bien de su bebé si es necesario que sea cesárea. No tengo fecha programada, estoy esperando que él decida el día. Agregó muy ilusionada a la feliz mamá. Por otro lado, Cintia reveló que por ahora se encuentra viviendo con sus papás, mientras Carlos Rivera continúa con su gira, pues debido a su avanzado embarazo ya no puede viajar ni quedarse sola ni un minuto. Ya, ya tenemos la maleta lista de Leóncito, también la mía. Si quieren, cuando vaya se las comparto, dijo en el video. Hoy me tocó quedarme con mis papás también porque ya no me puedo quedar sola, comentó la intérprete haciendo una revelación sobre la ropita que eligió para el día en que su bebé salga del hospital hacia su casa. Además, gracias a ustedes que me empezaron a escribir, me enteré que es de buena suerte que el bebé salga vestido de amarillo, entonces ya le conseguí un trajecito amarillo y de ese color va a salir, dijo Cintia Rodríguez. Y tú, ¿qué día crees que van a ser el hijo de Carlos Rivera? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.